Yo pude ver el perfil de alguien que trabaja en esta oficina y es perfecto. No puedo decir quién es porque no tengo su autorización. Obvio. Pero tiene mucho chistecito, una foticojota. ¿Qué chistecito? ¿Quién me chiste? Sí, claro. Hinge, por ejemplo, es una aplicación que tiene como unos prompts. Entonces son como unas preguntas y tú tienes que responder con... ¿Cómo se llama? Sí, pues, para que la gente esté dicho... Está bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Escuela de Nada. Feliz día de los enamorados. El día de San Valentín. Hoy es San Valentín. Primero que nada. Y Zoom Valentín. A distancia. Si tú estás a distancia. Zoom Valentín. Claro, es correcto. Te mandamos un abrazo para ti que estás ahorita en una relación de tres. Y sin Valentín, el que no tiene nada. Claro. Sin Valentín. ¿Me entiendes? Está bien. Claro, me imagino. Sin Valentín también. Sin Valentín. Que el amor va a preñar seguro. Para la que la gente arme en su cabeza. Te queremos mucho. Espero que estés emparejado. Y si no, esperemos que estés feliz. Y si no estás acompañado, te puedes acompañar de una cuenta de Patreon para Escuela de Nada. ¿Qué? Poco inteligente. Ah, perdón. Sí, sí, sí. Continúa. No, iba a decir que básicamente te acompañaría de Escuela de Nada en Patreon más de lo que tú crees. Digamos que tú eres fan de Escuela de Nada, estás suscrito al canal, que deberías estar suscrito para ver si llegamos a 600.000 en los próximos tres meses, pero va agarrado a la mano. Si estás en Patreon, te cargamos aquí. ¿Sabes por qué yo te dije que podíamos llegar al millón? Cosa que me parece una locura después que lo pensé bien. Sí, me sorprendió, ¿viste? Es difícil. Pero siento que puede haber un evento que nos cambie. Sí, un evento que nos cambie por concepto. Ojalá. Ojalá. Alguno de los tres se montan las tetas. Claro. Por ejemplo, eso sería un evento... O te las quitas, en todo caso. Si se suscriben, te puedes poner las tetas. Exacto. Ok, bueno. Yo no sufro de tetas, yo sufro de... No, ninguno tiene tetas aquí. ¿Cómo se llama este...? Alexandra de Bueno, porque... Alexandra está aquí, Alexandra está presente, no está Daniel García. No se quiso poner la cámara porque le da vergüenza. Le da vergüenza porque es San Valentín. Y en San Valentín tú estás coqueto, te sientes ya en el ambiente. Estás en el ambiente. Por ejemplo, para la gente que vive en México, ¿verdad? Es un evento mercadeado mucho. Sí, sí, se ve en la calle. A mí nunca me deja sorprender San Valentín, que tú vas caminando por la calle, ¿verdad? El 12, 13 y 14 de febrero, y tú ves los trabajadores con sus flores. Sí, sí, sí lo ves. Tú ves de repente un tipo con un ramito de flores para llevárselo ahí a su... Que por cierto... ¿Tú eres un bicho de flores? No, yo no. Yo sí, yo soy sol. No, hemos conversado sobre las flores porque yo he mandado... Papá, y perdón. Pero no he mandado flores así. No, lo he hecho últimamente. ¿Has mandado papá y perdón? Claro. Si te he fallado, te pido perdón. Pero ella está buena también. Mierda, qué buena. O sea, como que no te imagino mandando flores papá y perdón. Yo todo lo contrario, me lo imagino perfecto. No, pero yo sí he mandado flores últimamente. Últimamente me han deducido. Sí, me ha mandado flores. ¿Qué flor mandas? Yo escucho cuál es su favorito. Ok, muy bien. Porque a las femeninas hay que escucharlas, a pesar de que su voz sea una ladilla. Hay que escucharlas. Muchachos, me paré del lado misógino de la cama. Sí, bueno. Perdón, perdón. No, es nuevo, es nuevo. No, pero si regalen flores y escuchen a sus parejas para que ustedes anoten... Si tú eres una persona que eres poco detallista, como yo pensaba que yo era poco detallista, en verdad, después me di cuenta que sí me gusta. Un regalito, una cosa me gusta. Sí, tú has cambiado full eso. Tú agarras tus notas del teléfono, ¿verdad? Y de repente escuchas y ella dice, ay, ¿sabes qué me gusta? Y no sé qué y tal. Anotado. Y tú te haces el péndulo y te dices, cuño, me reizaba a ver cómo van las carreras de caballos y metes ahí y tal, y anotas ahí el detalle. Yo creo que ya... Cierras los DM de Insta para que no me... Cierras los DM primero. Ya no es tan fácil hacerle creer que estás anotando a la vaina de caballos. ¿Tú dices? Claro, es que ya es muy... O sea, tienes que esperar un rato. Y tú tienes, como yo soy demasiado olvidadizo, tú tienes que estar en tu cabeza, le gustan las Aves del Paraíso. Claro, pero yo te iba a decir que también está un poco raro anotar una vaina tan sencilla. Coño, yo no tengo memoria. ¿No tienes memoria? No, no, no. No tengo memoria para... Los caballeros no tienen memoria. Fíjate, de corto plazo, sí, para anotar un detalle. Para anotar un detalle. Lo que pasa es que... Mare, que yo cada vez tengo menos memoria. Eso es una vaina preocupante. Sí, no, no. Mira hasta que me está pasando obviamente. Hay que tomar fitina. No, mira, este bocán, ¿oíste? Te voy a explicar. ¿Qué pasa? ¿No sabes lo que es la fitina? No. Tú tomas fitina, que es para que te ayude la memoria. No sé si una... El tebocán. Sí, vamos a ver el tebocán. Sí, claro. Claro, para la memoria. A mí me pasa esta vaina. Por ejemplo, veo algo en internet y voy a buscar eso en Instagram. Por otro ejemplo, tipo, veo una celebridad. Te digo, ah, mira, padre, ¿qué estás haciendo? Sí, esos stories, no sé qué. Y me meto en Instagram y me quedo así. ¿Qué es lo que iba a buscar? Marica, estamos bien. Y me tengo que regresar al origen. Claro. Al safari o lo que sea. Y hago como que todo para atrás así. Mira, Fitina, creo que es el nombre. El nombre no encuentro. En Fitina. O sea, este es uno de los productos de Fitina. O sea, pero no sé cuál es el componente activo. Pero a mí siempre me da risa en los... Memoria. En la... Te lo pones. En las pastillas, en las píldoras así. Siempre hay como un muñeco, como un humano, ¿verdad? Puede ser respirando así, como naranjado. Siempre es como... Claro. Dependiendo de lo que sea. A mí, ¿sabes qué me da miedo a mí el carajito? Los comerciales de Protex. Los jabones. Del jabón. Marico, esos niños todos sucios. O sea, unos niños que tú dices... Con las bacterias. Que son esa cantidad de bacterias que tiene ese maldito mocoso. El niño que dice, mamá, mira, estás hablando en la calle y aquí unos monstruos. ¡Buf, malditos! Monstruos malditos así. Sí, sí, sí. Bueno, no... Lávate las manos y mátate. Esa era la época en la que uno pensaba que la regla era azul. También. Sí, claro. ¿Por qué no ponen la regla roja en los... Yo creo que no, porque es como... Frens. ¿Tú sabes eso? ¿Tú qué... ¿Tú sabes eso? No. Pero si te ha llamado la atención que de repente y que este es toalla nuevo para el flujo extremo y es como si hubiera... Como si hubiera un tsunami de azul así. Pero es por... Bueno, para que no se vea sangre, ¿no? Sí, para que no sea grotesco. Claro, pero es para que no sea grotesco, pero ajá, ¿tú qué? Tú reglas para tu purific. ¿Qué es eso? Ajá, no. Y siempre ponen... Claro, como que lo que tú estás mercadeando de este producto... En verdad, el marketing es lo peor. Lo que tú estás mercadeando del producto es que absorbe bien la regla, ¿no? Sí, claro. Pero entonces tú dices, claro, para que la gente sepa que esto absorbe burda, déjame poner demasiado pato purific. Para que estés activo ahí. Para que digan, marico, esta vaina es como una toalla que absorbe tragedia. Pero metele gajo. Sí, nadie... Métele grumo. Métele grumo, métele gajo. Claro, métele ahí. así, bueno, tiene que salir modes extracoagulantes. Claro. Para que absorbe los coágulos. Una burbujota así. Es correcto, es correcto. Todo esto, o sea, no les puede dar asco porque esto es... Esto es así. Así es la vida. Pero ahorita, a mí me aburre de risa cuando dicen que, cuando veo los TikToks de Afterlife y que si un comercial de acetaminofén, que es un micho que se toma la patilla y ponen el lucho naranja así, me parte la risa. Me parece la vaina más reta. Y eso que en Latinoamérica no tenemos tanto problema con la industria farmacéutica como en Estados Unidos. Los comerciales farmacéuticos de Estados Unidos. Tres comerciales, uno de repente Taco Bell, uno de una nueva que si mira quién baila y es como si un famoso y se quita el aire y dice, oh, es Kelly Osborne. Y después, y después te ponen que si... La máscara. Mira, tú tienes ciática. Bueno, tómate esta pastilla o tómate este Osempic que te hace rebajar para que no seas gordo de mierda, ¿no? Pero viste que hay un pedo nuevo, ¿no? Claro. Te quita masa muscular. Está claro. No, los EMPIC... Y te tranca el hígado. No hay nada de terrible. Y en Estados Unidos después dice, este, si tú... Los efectos... Así. No sé qué. Y puede decir que sí. Reducción testicular, falta de rodilla. Toda mierda. Cadillos extremos. Te puede salir también. En Venezuela eso pasaba también. Cadillos extremos. Cara de cadillos. Tu cara te puede transformar en un cadillo. Cara de cadillo, marico, es lo peor. Cara de cadillo, es lo peor. Es lo peor. Verruga de huevo. Verruga de huevo también puede salir. Y que coño, ya la tenía de antes. Sí, tú empezás a sacar el lista para marcar lo que tienes. Efectos secundarios. Puede eliminar las verrugas del pene. Y tú dices, coño, para adentro. Mira, pero hoy tenemos un episodio lindo. Antes de comenzar, sí quisiera decirles que es ChrisAndrade.com. Están las entradas para mi gira. Ya hay VIP Soldouts. No los quiero abrumar de promo. Está la lista completa en la página. Seguro y no ciudad cerca de ti. Gracias por ir. Y estaremos en el Netflix Is A Joke el 5 de mayo en Los Ángeles. También van como 70% de las entradas vendidas. Pero ese show es particularmente especial para nosotros. Sí, señor. Habrá sorpresas o no. Hay mucha gente que está viajando para allá. Exacto. Hay mucha gente que ya compró y nos queremos ver ahí. Después de eso, vamos a hacer como una especie de meet and greet y vamos a ir todos a algún sitio a pasar la vida. Y yo voy a estar en Europa, regreso a España, voy a Oporto, voy a Dublín y voy a Berlín en marzo y las fechas en México también para abril. Ya están por ahí, Nacho Retunto. Más nada. Yo no voy a viajar a ningún lado, no hago estando, pero abrí un restaurante en Venezuela, en Caracas, Venezuela, que me gustaría que vayas a conocer en el San Luis de la Candelaria. O por lo menos pedir algo. O por lo menos pedir algo por Yomi. Por Yomi puedes pedir ahí. A mí la ves. Sería lo mejor. Sería the best. Pero es día de San Valentín. Alexandra, a ti te han tenido un gesto el día de San Valentín que tú recuerdes. Un gestico, una cosa. Un detalle. Un detallito. ¿Qué te hicieron? Que recuerdes. Hay algo que tú digas como que, coño, me dio pena. Ahora que lo pienso bien, me dio pena que me dieran esto. Tengo micrófono, pero no tengo cámara. Ok, ok. Pena no. O sea, más bien me gusta recibir cosas. Solo que sí, bueno, a veces me daban chocolates y yo de chiquita no comía chocolates y me da como que pena decir, coño, gracias, no me lo voy a comer. ¿Por qué no comías chocolate de chiquita? No sé, no me gustaba. Nunca fui. Tengo un amigo que no le guste el chocolate. Ah, la gente antidulce. Eso existe. O sea, pero me encantaba un caramelo, otra cosa dulce, una gomita, pero el chocolate como tal no me gustaba. Entonces me daban chocolate y yo, ah, gracias. ¿Tú tenías niñitos enamorados de ti en el colegio? Nunca te he preguntado eso. Sí, claro. Y recibías regalitos, pues. Sorpresas también se recibían. Recibías carticas. 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 Claro, una cartica, sí. Yo una vez le regalaron a la chamita monedas. Ah, ¿Después que te bailó? Te enamoraste una amiga. Y eso fue la semana pasada. Estaba en preescolar y yo le metí en una bolsa, le metí unos torontos y unas monedas. Y te dejaron pasar así para el putero. Carajito. No, fue de preescolar y le hice así, una bolsa como de panadería. Toma. Yo tengo un recuerdo sembrado de preescolar. Ahorita vamos a retomarlo de San Valentín, pero me acuerdo y me da cringe. Al día de hoy, yo tenía cinco años, cuatro años, imagínate, ¿no? Le metí el pie a un niño y el niño se cayó y se partió la cabeza. Coño. Y me echaron un regaño, compadre. Bueno, no, mejor no. Y yo dormía en una colchoneta llena de miau. ¿Sabes qué es la colchoneta? ¿Ustedes se acuerdan de esto? ¿Por esto? No, en el colegio preescolar no dormía. Ah, claro, un castiguito preescolar. Claro, pero el preescolar, yo no sé si ustedes recuerdan, tú tenías que llevar tu colchoneta, por lo menos en los que yo estudié, ¿no? Sí, 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 sí. Sí ubico, sí ubico. No, yo creo que en mi colegio tenía. ¿Tenía colchoneta? Sí. Coño, eso es fancy, ¿viste? No, pero no era un colegio. No, no, coño, eso no es fancy, eso es normal. Era un colegio X. Ah, bueno, en el mío tú tenías que llevar tu colchoneta. Tu mat. Tu mat. Tu mat. Yoga kids. Yoga kids. Yoga for kids. Masaje trántico para niños. No, pero entonces yo llegué y puse mi mat y en algún momento de mi preescolar yo lo habré meado porque, bueno, las niñas se mean encima. Uno mea ahí. Y resulta que, coño, yo tenía que dormir ahí en mi vaina llena de miau, está bien. Pero recuerdo claramente el regaño que me hicieron cuando le metí el pie a la persona porque así fue bastante chimbo. A mí me castigaron una vez chimbo. No, yo no me... No, no tanto. No. A mí yo una vez me... Yo una vez me castigaron en el preescolar. Mira esta Aina. Yo estaba en el preescolar tulipán. Se llama tulipán. A mí me llaman eh... Raúl y Menca. Siempre tienen unas matas, unos nombres de matas, de plantas y vainas. Y yo decía grosería de niñito. ¡Ah, puta! Ajá. Y dije a Aina así, hijo puta. No sé, no recuerdo cuál fue. ¿Sabes lo que hizo la maestra? Me puso pastediente así para que me quemara la boca. ¡No! Yo he contado ya esto. Y la recuerdo hasta el sol de hoy. Ojalá se haya muerto ella. Porque... Y tu mamá como que se arrechó. No, mi mamá se arrechó fue una vez porque mi hermano se hizo pupú. ¿No? Ok. Un paso más allá de me dar la colchoneta. Y lo pusieron en una esquina como el olorín. No, lo humillaron. Humillaron. Y mi mamá fue y yo creo que le entró a coñazo a la coordinadora o algo similar. Se lo merecía, ¿eh? Sí. No puedes maltratar. Un niño no se caga y es gratis. Ahorita estaba escuchando un podcast bastante interesante sobre que están pasando una ley en un estado de Estados Unidos en el que los maestros ya no pueden cambiar a los niños que se hacen pupú. Ok. ¿Cuál es la razón de esto? Para no ver el tipicito. Al parecer, según el podcast que estaba escuchando, hay un estudio que dice que muchos niños, niños, o sea, la generación alfa, no están cagando igual. ¿Qué es eso, Vale? En verdad, yo también quedé así, como que ¿cómo es posible que no estén cagando igual? Entonces decía que hay un tema en el que los niños no se acostumbran tan rápido a cagar en vacenilla y vainas así, ¿no? Vacinica. Vacinilla. ¿Cómo se dice? Vacinica. Vacinilla, creo. Yo le digo vacinilla. Creo que es vacinilla. Pero es vacinilla. Ya, ya, espérate, vacinilla. No, tú usas vaselina. Ah, bueno para la piel. Entonces estaban diciendo como que mira, los maestros no pueden estar cambiándole los pañales a los niños. Sí, vacinilla. Y dicen que los niños están usando pañales hasta los cinco o seis años. No, Ale, ¿qué es eso? Bueno, fíjate. Están chimbos los niños. Están chimbos los niños. Están ahí, no nos enseñan a cagar como es. Están cagando. Hay que cambiarle la comida. Hay que cambiarle las pepitas que le pones al niño. Marico, es que es proplán fino para los niños. No. Que cambiárselo. Puro niño comiendo microplástico. Pero qué raro es. Estamos llenos de microplástico. Pero hoy tenemos un episodio sobre San Valentín. Lo que pasa es que nos desviamos un poquito porque, bueno, el amor empieza a joder. Mira, poco inteligente empatarse ahorita, ¿no? Cerca de la fechita así como de coño. Igual está dando. ¿Cuál es el mes perfecto para empatarse con alguien? Febrero, finales. Yo creo que el... Yo te diría que un abril. ¿Abril? Estoy contigo porque el verano es para los amores de verano, ¿no? Vamos como por época. Empezó el año. Tú en diciembre no te puedes empatar. No, no, no. En noviembre quizá porque yo lo he defendido. En enero menos. No, en enero menos. No, noviembre es demasiado bruto. Bueno, pero el argumento es... Porque estás pensando en que quieres estar acompañado en Navidad, no sé qué. Y después estás metiendo una relación por meterte. Ajá, y luego en enero estás arrepentido. Ajá, puede pasar. Pero lo que yo voy a ver es que mucha gente, o sea, el grueso de la gente se empata en octubre, noviembre. Porque ya viene diciembre y no quieren hacer eso, que está mal. Pero es así. Sí. Entonces, yo... Debe haber también un grueso de personas que se empatan en el Día de los Enamorados porque lo ven como el momento perfecto para oficializar una relación. Ah, claro. Eso, yo sentiría que también mucha gente hace eso. Amor de call center. Claro. Que es de repente... Sales a las siete. No, sales a las siete, ¿verdad? Y de repente se te acerca el supervisor, Juan Carlos. ¿Así se llama? Juan Carlos. Y se te acerca y te dice, mira, yo... Ya tenemos varias días al cine. Ya tenemos... Ya fuimos a comer y tal. Yo quiero que tú seas mi novia. Y le saca una rosa. Una rosa. Una. Una sola rosa porque en verdad... Si tú no tienes para comprar muchas rosas, compra una. Es más elegante. Uno está bien. No llegues con tres rosas. Eso te lo digo yo. Te lo digo yo. Llega con una rosa y le da un anillo. No, coño. ¿Qué le pasa? Pero un anillito, un anillito, ¿me entiendes? Así de fantasía. Es fantasia. Y le dice, bueno, pues si tú quieres ser mi novia, pues. Y Jennifer le dice que sí. Jennifer dice, ah, ah, ah. y se empatan y comienza el amor más oficial. Toda la gente que cumple años en noviembre viene de un producto de eso. Ajá. Del sexito del día de semana. El 14 de febrero. Si tú cumples en noviembre ya tú sabes que, bueno, que lo más seguro es que el 14 de febrero preñaron. A tu mamá le dieron fue tabla, tabla. A lo mejor no tripió y por eso tú naciste así todo pálido. ¿Me entiendes? ¿Te puedes pensar en eso? Como que, ¿cuándo puede ser que preñaron a tu mamá? Sí, claro. O sea, porque tú cumples en qué? ¿En agosto? Sí. O sea, a mi mamá le dieron tabla en noviembre. Noviembre de diciembre, por ahí sí. Yo creo que a mi mamá la preñaron en Halloween. ¿Cuño? Claro. Chochiste ahí. Claro. Chochiste ahí. Eso está bueno, eso está bueno. Acuérdense que yo soy cuatro mesinos, entonces puede ser... Yo nací en marzo, tiene que haber sido en julio, ¿no? No, vale. Claro. Yo digo que más bien como agosto, ¿no? No, agosto sí es el mes. Tiene que haber sido en julio. Tiene que haber sido en julio. Porque el 7 al 12 y el 8. Claro, bueno, pero yo sí hice el término completo. Imagínense, yo nací cabezón, ¿viste? Sí. Yo tenía una rolue cabeza, compadre. Y te fuiste nivelando. Poco a poco. Él nací en la cabeza primero y después... Pero, fíjate, bueno, no, yo creo que el mes en verdad perfecto es ya entrando al verano. Entrando al verano es cuando te deberías empatar. Pero los amores es como un junio. Sí, como un mayo-junio. Mayo-junio está perfecto. Mayo-mayo está fino. Mira, hay que huirle al invierno, que es una época como de Cali Huea, ¿verdad? Como de... Y que además que sexualmente eso cambia un poco con respecto a verano. El frío. El frío. Claro, si estás en la parte del mundo donde hace frío el invierno, sí, en verdad. El invierno baja un pelo, no sé qué. Es raro. Hay que huirle a Navidad. No puedes empatar con Navidad. Primero es una castellera de plata ahí, una gente que es nueva, no sé qué. Después viene Enero, viene Febrero, que es el día de San Valentín. Coño, celebradía de San Valentín. ¿Ustedes celebran meses? De cuando estaba adolescente. Después no. Cuando estaba adolescente, ya. Y, por ejemplo, ahorita con OCA, cuando se empataron, ¿cómo hacías con los meses, por ejemplo? No, no. Tipo, ah, tenemos... No, no. No, no. Yo creo que ya como que después del primer mes, ah, tenemos un mes juntos y ya. OCA esperabas estos románticos tú y yo. Sí, claro. Lo pregunto porque tú tienes una idiosincrasia diferente a la idiosincrasia mexicana. Bueno, el mexicano cuando pide... Norteño. Creo que el mexicano es más romántico. Claro, no. El mexicano pide el empate por todo lo alto, como pedir matrimonio. Tengo helicóptero. O sea, tú tienes que... Tú tienes que... Para pedir... Tú tienes que decirle, tú quieres ser mi novia y tienes que hacer una vaina y un pedo. Eso, de hecho, eso es una joda bastante amplia en mi casa porque, tipo, yo nunca... Yo asumí que OCA era mi novia y ya. Y ella que tú ni siquiera me has pedido. Te dijo, pa, 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 exacto. Tú no me has pedido nada. Pero es que así no funciona. Y aquí hay que hacer... Marico, hay vainas... Es ridículo. No me da ridículo. Es raro. Tipo, cenas y flores y vainas. Como que quieres ser mi novia. Y ella me dijo... Yo dije, eso no es venezolano. Y ella, como que habló con unas amigas venezolanas y las amigas venezolanas le dijeron que nosotros sí hacíamos eso. Eso es mentira. No, no, no. Te dejaron mal. Claro, me dejaron chimbis. Yo voy a la que te dejaron demasiado. Mamá, huevo. Y yo dije, no, Marico. Pedir el empate... Vamos a plantearlo diferente. Tú asumes que son novios. Sí, pero no quiero plantearlo desde un punto de vista de clase. No, pero si hay un momento en que se oficializa. O sea, se oficializa. Sí, pero hablando... Hay una fecha, hay una fecha. Hay una fechita, claro. Claro, pero lo que voy es lo siguiente. En las clases más populares están más conectadas con el estilo de amor de una novela. Ok. Por ejemplo. Estoy tratando de hacerlo lo más elegante posible. Porque Alexandra me acaba de mandar un mensaje que dice que pedir el empate es de pobre de Nietzsche. Me acaba de decir Alexandra. Coña, pero Alexandra. Eso está terrible. La para sentar ahí a decir esas vainas. Lo certifico. Está bien. No, pero ya va. Eso es un tema de clase. Pedir el empate con unas flores y tipo un peluche. Bueno, eso que dices tiene sentido de que en México sea así de profundo tiene sentido porque aquí México fue un país de novela. Eso es lo que quiero decir. México es un país criado bajo el yugo de la telenovela. Sí, siempre hay como un drama en todos los aspectos de la vida. O sea, como que yo lo puedo entender. Para mí es difícil pensar en una persona ultramillonaria haciendo un gesto es que no es un tema de gustos. No lo sé plantear. No, yo si veo un millonario invitando un viaje a París a pedirle empate. ¿Me entiendes? Pero de mucho dinero no significa buen gusto. No, para nada. Exacto. Eso lo quiero decir. ¿Tú has tenido novias de otros que no sean venezolanas o mexicanas? No, nunca. ¿Tú tampoco, Ale? No. Te he salido con un par de colombianas y tú he cambiado la cerradura. Eso sí. Claro. Pero desde adentro. Estoy horrible, Ale. Mierda. Yo he tenido novias. Por eso fue que me pediste que guardaran los relojes. Yo he tenido amuríos con venezolanas, mexicanas y colombianas. Ok. No te he tenido además. No te he tenido además. Que no sea venezolano. Lo hablamos en estos días, ¿te acuerdas? Sí, no. ¿Tú has tenido otras nacionalidades? No. Creo que mexicanos, obviamente, pero... Alexandra, ¿tú has tenido otras nacionalidades que no sean venezolanas? Ok. No sé, no. Bueno, no te rías. Quisiera. Esa es la pregunta. No, lo que quería preguntar con esto es que quisiera saber si para la gente que... para los extranjeros, para nosotros, el venezolano es como dejado. Es como que, marico, estos bichos de pana no les importa nada porque lo he escuchado mucho. Yo creo que son... Como que, marico, estos bichos de pana no quieren... O sea, no... Sí, no. Es que no sean románticos. Es que es... O sea, como que dan todo por sentado y es como relajados. ¿Será caribeño eso? Puede ser. Capaz... Hay que preguntar si en dominicanas es así, si... Creo que dominicana es como el país más cercano a nosotros, Sí, que más se parece al venezolano. Y algunas partes de Colombia. Y algunas partes de Colombia. Pero yo... ¿Sabes qué me llama la atención a mí? Yo estoy tratando de pensar en amigos míos que hayan tenido gestos... gestos grandilocuentes con novias y no se me ocurre ninguno. Se me ocurre que han pedido el matrimonio de forma cool o se me ocurre que de repente de coño le regalan un viaje o una vaina pero no es como que llegó a la casa y había un camino de rosas por toda la escalera. ¿Verdad? No, no, pero es que eso es una nichedad. Y un corazón de Ferrero Rocher. Que por cierto, el Ferrero Rocher es de los mejores chocolates que hay. Pero cuida con el guachi. No, no, no. No seas hígado. El Ferrero sí es... Ferrero mejor que guachi. Claro. Pero guachi es rico. Sí, sí es rico. Pero de repente te ponen un corazón de Ferrero Rocher así, ¿verdad? Y con unas balas siempre serás mía. Ah, las balas. Las balas, claro. Al todo estado de WhatsApp. Pero verdad que sí es como que unas pétalas de rosa así como un camino hasta la casa así y de repente llegas y hay como dos peluches el perro triste, ¿verdad? Y de repente pochaco. El pochaco, claro. ¿Cómo no? Que tú dices en verdad si te tragan un pochaco tú tienes que pensar esta persona le echó bola porque ya no es tan popular. Bueno, y las comidas las vas a tener que pagar tú a partir de este mes, ¿oíste? Eso sí es verdad. O el pochaco caro, ¿oíste? Te gustaría, Alexandra que en algún momento de tu vida tú hubiesen hecho un camino de pétalo de rosas hasta la pieza. O sea... La pieza, hijo. Sí, porque a uno carajito le gustan esas cosas. Claro. Eso sí es verdad. Uno de carajito no... Eso era cuando no se había inventado el cringe. Sí, era nuevo, ¿no? Es que se inventó aquí en la escuela de nada. El cringe and drive, sí, señor. Pero hay que recordar, este, por ejemplo, que yo le cantaba canciones de los Backstreet Boys a algunas niñas. Claro. ¿Qué es eso? ¿Cómo es de la ventana? ¿Es así como...? No, yo le decía ¿Te gustan los Backstreet Boys? Sí. Y se acercaba y le decía You are... No, eso es mentira. Eso es malo que estás inventando eso. Eso es mentira, eso es mentira. Yo tengo quien lo puede certificar. No lo puedo llamar ahorita porque yo en España. Pero... ¿Qué pasa? Es temprano en España. Sí, pero ya... Él iba a necesitar el colegio. Lo puede llegar perfectamente temprano. Y él me mandaba a mí. Él le decía A mí me gusta Andréína. Qué bola y que no puedo porque estás en España. Son las seis de la tarde en España. Él decía A mí me gusta Andréína. Entonces, vamos a cantarle. Y íbamos y le cantábamos. Marico, tú eres un personaje de verdad. O sea, tú tienes unas vainas que hay veces que yo no... Uno nunca deja de descubrir cosas. Pero es verdad. O sea, pero ¿por qué tan específico? Piensa eso. Pero, o sea, quiero entender. ¿Le cantabas Backstreet Boys tipo...? Acapella. O sea, te voy a cantar algo. Y entonces es como que en una reunión... O sea, tú en su puta cara. No, no. Eso era en cuarto grado. Pero en su cara. No cuarto, quinto grado. O sea, aquí. O en el pupitre así. Arro de ahí todo el pupitre así. No, no, no. Claro. Esto está grave. Y ahí escuchabas y tú... No, les gustaba. Según nosotros, pues. Mierda. Qué loco. Ok. Porque era como que... O sea, era como que... Imagínate. Estamos hablando de una época pre-internet masivo, ¿verdad? En donde de repente tú tenías el disco Millennium de los Backstreet Boys. Los cantos de mi... Esta es la justificación más rara para que le cantes una carajita en el pupitre. Bueno, pero yo creo que es válido. Ojo, no estoy juzgando. Y en ocasiones lindas, ¿oíste? No era como ahora que sí martillazo en el ano. No, no, no. Tampoco así, ¿me entiendes? Claro. Pero me parece que... O sea, lo que estoy tratando de recordar... ¿Cómo sabías que era exitoso? Porque hay veces que lo pedían. Hay veces que lo pedían. Cris, cántame ahí. O sea, tú dices que... Como que no, vamos a cantar... Dices que en el mundo hay alguien por ahí diciendo tipo... Mierda, ¿qué huele a Cris Andrade? O sea, escuela de nada. Bueno, te digo algo. Ese carajón me cantaba Backstreet Boys en el colegio. Es que no lo siente tan grave. Mira esto, mira esto. No es raro, pero es inesperado. Es raro, pero no es grave. Tú, carajito, dos amiguitos en flusito con un lacito así y que de cerca le canté a una mujer. Sí, sí. Show me, show me. Y tres bichitos así enfrente de uno cantando Backstreet Boys. Claro. Así era. Y me acabo de recordar un recuerdo de ese colegio donde teníamos que escribir unas cartas y quemarlas. Y las quemábamos y se las ofrecíamos no sé a quién. Era como una tradición del colegio. O sea, que yo no estudié en colegio católico. O sea, yo estudié en colegio público, pero la primaria estudié en colegio católico. En Hogwarts. No, la primaria sí. Me tuve que aprender los misterios y vainas. O sea, esas vainas que... Tuve que quemar unas cartas y unas vainas. ¿Tú lo viste de los deseos? Alguna vez, sí. Alguna vez mandé esa vaina. Pero era que si en Semana Santa, por ejemplo, se hacían como unos rituales y una vaina ahí. Pero no sé. Todavía estoy muy impactado con que cantabas a niñas. ¿Sabes qué impacta también? Los bajos precios de Yumi. Porque este episodio... Este episodio es convenientemente patrocinado por Yumi. Por Yumi, claro. ¿Sabes qué? Si tú tienes, por ejemplo, un date, ¿no? Sí. Y tú dices, coño, quiero llegar lo más rápido posible, ¿verdad? Quiero que sea económico y no quiero llegar sudado, ¿verdad? No puede llegar sudado. No puede llegar sudado al date. No puede. Te agarras un Yumi. Te paga una motico. Baratito. También. Dos dolaritos por ahí y aproximadamente un viajecito. Creo que lo máximo es seis. Sí, es como el promedio. Es el promedio. Claro. Me hubiese encantado que existiera Yumi en mi vida amorosa de Caracas. No, no hubiese salido tanto pedo. Yo no tuve carro. ¿Fuera de paz así? Sí. El teletaxi hubiera quedado a un lado. Sí, o sea, en ese momento estaban que si los mototaxis que estaban como muy de moda y yo los utilicé mucho. A mí me encantaba mototaxis. Me parecía la vaina más arrecha del mundo. Y si la cita no te gustaba, tú le decías, bueno, llévame tú. Vamos tú y yo, marico. Mira, desviéate aquí y métete en el alazán. Y para que no te desbanques en la cita, utiliza el código de DN para que te 30% de descuento en ese ride. No puedes pedir más. No te podemos. Te estamos básicamente metiendo el amor. O sea, coño, vas a coronar. Si no te interesa nada que tenga que ver con el amor, pues puedes tener un descuentico ahí yendo para la universidad que es 10% de descuento. Y de delivery también funciona. Así que muchas gracias. Pero bueno, volviendo al tema, ¿no? Sabes que a mucha gente hoy en día le cuesta conseguir el amor, ya que el amor les es esquivo por alguna razón. ¿Qué? ¿Qué ha inventado ahí? Pero tenemos una guía que nos hizo Daniela porque yo no sé si ustedes saben, pero Daniela es una persona joven. Daniela es una persona joven. Daniela es una persona que está activa todo el tiempo en las LIDES. Daniela es la persona más joven del mundo. Del mundo, del mundo. Entonces ella dijo, coño, ustedes deberían... Daniela dijo, ustedes, que en verdad mucha gente joven los ve y los consume, deberían hablar de cómo es el perfil de citas ideal, ¿no? ¿Cómo es el perfil de tu aplicación de citas ideal? Exacto. ¿Cómo debería ser tu perfil de Bumble, de Grindr, de... ¿Cómo se llama? Daniela puse aquí... Ah, mira, aquí me tengo que poner los lentecitos. Ah, aquí nos tenemos que poner los lentecitos del... Por alguna razón Alexandra dice que esto hace que estemos en un pedo más de... Daniela dice, todo depende de tus intenciones con la app, pero prácticamente recibes lo que pones en tu perfil. Tienes que poner energía y humor para que tu perfil llame la atención con eso. Yo pude ver el perfil de alguien que trabaja en esta oficina y es perfecto. No puedo decir quién es porque no tengo su autorización. Obvio. Pero tiene mucho chistecito, una fotito hot... ¿Qué chistecito? Sí, claro. Hinge, por ejemplo, es una aplicación que tiene como unos prompts. Entonces son como unas preguntas y tú tienes que responder con... ¿Cómo se llama? Con... Sí, pues, para que la gente diga, bueno, este dicho... Está bien. Dicho tiene algo. Antes de leer las recomendaciones, ¿qué fotos utilizarían de ustedes? Vamos a decir que ponemos tres fotos. Una foto mía haciendo stand-up, una foto... Ok, estoy contigo ahí. Coño, yo no te recomiendo eso. Pero de primero o de segundo? O sea, es que no sé. Siento que cuando te metes en el arte, o sea, es una persona que pone que si guitarrita o pone que si una tarima o algo. Es muy parte de tu personalidad, por ejemplo. O sea, es que siento que para muchos es un red flag. Yo creo que sí puedes, pero que no sea la primera. O sea, siento que vas a... Puedes... Puedes... Pueden morder la... La carnada personas que no vayan... Ah, sí. Que no vayan contigo. Sí, y yo también siento que puede salir... Puede sonar como que este hecho se está luciendo. Puede ser un poquito luciendo. Pero no es para lucirse. La primera impresión que tú tienes que... Lo primero que una persona... ¿Sabes qué? Hay un estudio que dice que la gente decide en Tinder, creo que es en menos de tres segundos, si a la persona le gustó o no. Es una demencia. Es raro. Es una demencia. Eso sí te voy a decir, que es un error muy común. Tu foto de vaina esta no puede ser con unos amigos. No puede ser. Porque quién coño... ¿Quién eres tú? Claro. Y sabes qué, siempre vas a ser... O sea, siempre va a haber alguien por encima de ti en belleza. Exacto. Para esa persona que te va a ver. La gente está pensando y se puede confundir. Que eres un amigo tuyo. Sí. Pasas la foto así y entonces... Ah, no, joder. No puedes poner fotos en grupo. O sea, así le dicen. Ah, claro, así le dicen, pero en verdad ya él rebajó con Osempic. Sí, claro. Mira, aquí dice Daniela también, haz una descripción o biografía corta, concisa y que refleje tu personalidad. Si es cómica, mejor. A Daniela le gustan los chistocines. No, pero cuidado con los don comedia de ahí que se ponen raros, ¿viste? Yo he leído unos perfiles ahí bien incómodos por ahí que se hacen virales tipo y que aquí estoy y espero... O sea, Daniela en verdad, yo creo que Daniela quiere escribir para como Poli también. Yo creo que Daniela se desahogo. Daniela pone, ¿no? Pon la energía a tu bio. No pongas, hola, soy Carlos, ingeniero en sistemas y busco a alguien que me acompañe en esta aventura llamada vida. Me encantan los atardeceres. No, dice Daniela, ¿no? Pues no, como dice Giovanni Vázquez. Tú también lo viste a tú, oíste, está bueno. Tienes que ser más espontáneo y natural. Sugiero meterle un icebreaker de una que te puedan responder o de pie a una conversión tipo, le tengo un miedo inexplicable a los cocodrilos. Esto da pie a que la otra persona te diga de una. Oh my God, yo también le tengo miedo a tal a tal o a un jajaja porque le tienes miedo a los cocodrilos. Está bien. Está bien, bueno, está bien. Coño de la madre. Ok, ok, bueno, ya. Este, aquí ya, bueno, ya sabemos cómo le gusta a Daniela. Que le tenga miedo a los cocodrilos. Le gusta el nombre de tener miedo a los cocodrilos. Ajá. También nos dice, evita poner cosas negativas. No vayas a quejarte o decir algo molesto en tu perfil porque ya sería un red flag. O sea, no seas antipático. Ajá, y que... Odio tal. Mujeres con hijos abstenerse. Es un requerimiento de la alma. Cálmate. Tú te calmas. No estés rechazando gente de una porque uno nunca sabe. Tienes que poner fotos variadas de tu vida pero no te borres y pongas que si selfies de gimnasio o puras fotos de tu cuerpo porque next. Ponga una foto de tu perro o una foto tuya con un perro siempre funciona. es verdad. Eso es verdad. Siempre funciona. Perro a espalda. El famoso pupaganda. Eso se llama pupaganda. Sí, sí. Verga, nunca había escuchado de pupaganda. Y yo he escuchado a gente... Pupaganda es lo que hacían los políticos para que de repente veías ahí un presidente con un perrito que sí. ¿Quién es? Obama que puso... Tiene unos perros, una vaina portugués, un labrador portugués. Es un clásico. Es como tú dices... Tengo hambre. Tengo hambre. No puede ser. Ajá. Negro, pongo perrarina. Entonces aquí dice, este... Nada de fotos con filtros, sobre todo mujeres. Evitar fotos con filtros porque es 2024. Eso ya fue. Daniela está creando la revista tú. La gente tiene que dejar usar filtros. Eso es una realidad. Bueno. Eso es una realidad. Pero yo creo que se normalizó. Los filtros son cómicos. Yo creo que vamos ahí. No, bueno, filtros cómicos, sí. Pero filtros de beauty, así de belleza, exagerados. Yo creo que ya la gente no está usando eso. No, se están usando. Verga, yo siento que más bien... El TikTok lo usa, famosísimo. No, pero ¿sabes qué pasa? Que es que se normalizó full. Sí. O sea, se normalizó demasiado. De hecho, un indicio de eso es que la gente se maquilla para parecerse a un filtro. Eso sí lo he visto. Claro, es una imagen. Pero yo estoy de acuerdo en que en verdad ya muéstrense naturales. O buscan una buena luz que es más fácil. Daniela dice, si eres hombre hétero, dice Daniela, evita poner selfies con caras raras o muecas porque se ve raro. En verdad, selfie en hombres héteros es medio gay. A menos que seas John Mayer, dice Daniela. Está bien. Según Daniela, sí está bien. Y pone una foto que no vamos a mostrar. Y pone una foto abajo de una caraja con un filtro de jalukitis y dice, no, reina. Ok, bueno, los selfies sí, de verdad, yo estoy de acuerdo con Daniela aquí. Sí. No, 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 pero aquí ya yo acabo de leer algo que no me gustó. A ver. Ok. ¿Quieres que lo lea yo? Bueno, yo lo voy a leer porque me siento aludido por Daniela. O la estuviera aquí para hacerle un regaño inclusive. Para decírselo en su cara. Pon tu altura. Ay, porque a muchas personas, tanto hombres como mujeres, les importa saber eso antes de conocerse en persona. Yo creo que es un factor importante. Hay gente que sí le importa eso. Las apps lo piden. Sí. Ah, tú, ok. Sí, hay apps que piden. Hay apps que piden. Mira, ¿cuánto te mide a ti el brazo de Rambo? A ver. El truco que tú tienes que usar es ¿cuántos pies? Tú dices dos. No me faltan dos. Tengo dos y camino muy bien. Claro, camino perfecto. No, pero yo creo que sí, por ejemplo, es válido. Es válido. Yo creo que sí, Daniela tiene razón. Hay mucha gente que le paran mucho bola a eso. Hay que poner el peso también, ¿no? Bueno, o sea, si hay que poner el Twitter, hay que poner peso. Lo que pasa es que el peso puede ser engañoso. Tú puedes pesar 90 kilos. Pero si mides 3 metros. No, pero puedes pesar 90 kilos lleno de grasa. De peos, así. De peos. Wow. Ok. Verifica tu perfil porque si no es sospechoso y eres, porque si no eres, si no es sospechoso y eres potencial catfish. Cuida con los catfish, ¿ah? Coño, pero verificar el perfil en estas apps, ¿ustedes saben cómo se hace esa vaina? ¿Cómo se hace eso? No. Tienes que agarrar como tu identificación así y tomate una foto con la idea así. Coño, pero que indique. Mario, esa vaina es lo peor. Si tú estás haciendo eso y a ti no te da la claridad en verdad de que ya estás como que en una vaina demasiado... Sal, sale el mundo real. O sea, no juzgamos pues porque es fino y eso en verdad es común. La otra vez que hablamos de las dating apps y yo dije que era medio desesperado, fuera de contexto, suena raro, pero hice todo un argumento. La gente me dijo, bueno, marico, pero es que en verdad esa es la única forma que tiene mucha gente para conocer personas. Eso es verdad. Pero ahora, con el momento que tú estás ahí poniéndote una foto con el ID, coño, ya está. Sí, está raro. Las personas, bueno, evita poner algo sexual en tu perfil porque vas a espantar a la gente. Eventualmente, si se conocen, sabrán sus intenciones. Ay, ojo, yo creo que se agra... No sé si hablo por... Cuéntame tú. Cuando te refieres a algo sexual, Danila, ¿será que se referirá como a un bicho que le anose la camisa y que se le vea como... No, me gusta que me lambeteen la peper culo. Así me... Por eso es que no te aceptaron en rayos. Cuidado cuando se encuentren por ahí a... ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama? La que descubrimos por ahí. Se me olvidó. Ahora apellido. ¿Cómo es el apellido? ¿Cuál, cuál? No, Méndez. Morán, ¿no es así? Marrones. ¿Ah? Marrero. 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 Cuidado con una marrero por ahí. Pero, pero no, lo que quiere decir, creo que lo que quiere decir aquí Dani, que cuidado que puede ser debatible, que es este, de repente este perfil que te dice, solo estoy buscando pasarla bien en la cama. Ah, que es como muy directo. Coño, hay gente que prefiere eso a que te echen una enamorada y toda la dilla para coger y luego te desechen. Lo que pasa es que puede entender a Daniela que sí es como... Es cringy. Ah, cringy. Pero también hay gente que está buscando eso. ¿Por qué no ser claro? Claro. Las personas que ponen cosas tipo, no me mandes mensajes, mejor vamos por un café y hablemos en persona. Cancelados, dice Daniela. En mayúsculas. En mayúsculas, ok. Está bien. Ok, ok. Pero coño, pero ¿por qué no le va a mandar mensajes? O sea, de cómo se comunican, ¿me entiendes? O sea, tiene que también va a haber una intencióncilla por ahí. Bueno, me imagino que es como la gente que quiere que sí, marico, ya no hablemos por acá. Dime para dónde vamos apenas. De una. Yo estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con Daniela. Ahora, quizás lo raro es ponerlo en la vaina, pues. Tipo, es mejor decirlo después. Claro. Bueno, aquí dice, ¿no? Utiliza los prompts de las apps a tu favor. Un prompt básicamente es una pregunta o como... Un planteamiento. Un planteamiento, exacto. Por ejemplo, Hinge tiene varios planteamientos que puedes aprovechar para poner algo simple que genere conversación. Por ejemplo, ¿cómo llenarían ustedes esto? Dos mentiras y una verdad. Ok, comienza Nacho. Ok, dos mentiras y una verdad. Mierda, no estoy... Este... Ok, estoy pensando también en lo mismo. O sea, hay que... Dos mentiras y una verdad. Ajá. Eh... Es que ahí siéntese pensaba... Pero que quisiera o mía sobre mí. Es como que tú... Creo que son sobre ti. En verdad la excusa es para que tú pongas un dato sorprendente y la persona te diga ¡Wow! ¿En serio te hiciste tal? ¿Sabes? Como que para eso es. Es como para que alguien sepa un dato. Por ejemplo, lo de los cocodrilos es que sí. Dos cosas. Una, hablo chino perfectamente. Dos, hice un curso de cocina en Alaska y tres... Tres pipisotes. Bueno, la mentira ahí es bien. Ahí puedes poner duro más de siete segundos tengo un pipisote y mi nombre es Chris. Eso lo hay que poner ahí. Ajá. Luego número... Prom número dos. Ahí tenemos uno. Ajá, ya tenemos uno. Prom número dos. No me hablen de porque no me callo. Ajá. Sergue. Ahí es para que tú de nuevo pongas algo que a ti te guste. Algún pipisote. No me hablen de... Claro. Sí, de... Pero ahí... Un artista o algo así que te guste. Pero fíjate que... Eso es para conectar a través de un gusto. Ajá, pero fíjate que por ejemplo a mí no me hables de la Segunda Guerra Mundial porque no me callo. Pero no vas a poner eso en una cita, en una app de cita. Y sobre todo cuando sepan tu postura. O sea, también tiene su público. No me hablen de la Segunda Guerra Mundial y porque todo lo que conocemos es al revés. Exacto. ¿Y dónde están las mentiras? Ajá, ¿cuál otro hay? Estoy convencido de que... No te saltaste Me Vuelvo Loco Ah, verdad. Perdón. Me Vuelvo Loco por... Es lo mismo que el de arriba, ¿no? Más o menos. Mi gata, pondría yo. O por una comida, puede ser. Para que la gente más o menos sepa como que cuáles son tus gustos culinarios. Me Vuelvo Loco por conocerte. Tú tienes que aquí hacer... Tú lo que... Tú lo que tienes que hacer aquí es fingir que eres interesante. Eso es todo. Las app de cita es fingir que eres interesante con ciertos gustos que tú puedas tener. Por ejemplo, tú pones aquí Me Vuelvo Loco por... No, ¿verdad? No. ¿Todo el mundo es interesante? No, y no tienen por qué. Exacto. No hay un juicio. No hay juicio, pero no todo el mundo es interesante. Tú pones aquí Me Vuelvo Loco por una buena carbonara. Esto es para que te responda. Yo te lo preparo. Ay, no. Yo la hago original. Yo sí hago las que es original. Claro. Y te vas por ahí. Está bien. Y cuando vienes a beta... ¿Qué coño? Si es la verdad lo del episodio. Dando más tabla que bueno, lo que hicieron en la cruz. Ahora sí, el 4. Ajá, estoy convencido de que eso... Tal vaina fue un mito. Volver al punto de la Segunda Guerra Mundial. Tal vaina fue un mito. La palabra con H. Estoy convencido de que hay ciertas exageraciones en la historia que... No, yo creo que... Sí, es simplemente una postura que puede ser política, puede ser que si... No creo en las vacunas. ¿Verdad? No sé. Una vaina sí que sea como demasiado determinante para que diga ah, bueno, estoy hecho muy loco. Ese prompt debería ser provocador. Estoy convencido de que inserta teoría conspirativa light. Ajá. Inserta teoría conspirativa light. Exacto. Mi primera cita ideal. ¿Te acuerdas cuando la gente pone que es cita ideal? La gente pone en la playa. Tiene una cita, coño. Discutir sobre cuál es una buena primera cita les puede dar full conversación. ¿Cuál sería mi primera cita? Mierda, qué buena pregunta. Yo creo que... Comer, ¿no? Yo tengo la respuesta. Yo tengo la respuesta. Comer, pero yo soy mucho más de... Coño, de... De beber. De salir. Un barcito. Un barcito. Creo que me gusta más un barcito. Después o antes de comer... O sea, después de comer, tú por tu lado y se encuentran en el barcito. No, no, no. Cero comida. Cero comida. Barcito de una. O sea, come en tu casa y pa'l. Come en mi casa o como por ahí y nos encontramos en el barcito. Plato de pasta y pa' la calle, compadre. Plato de pasta. Una hora de reposo pa' no andar todo lleno ahí y luego pa'... Claro, y pa' no agarrar una pedota ahí y todo gratis. Exactamente. Pasta con aceite de oliva y pa' la calle buscaba lo que no se te ha perdido. Primera cita pa' ti. Una cucharada, aceite de... Antes de beber. Claro. Primera cita ideal. Para que ustedes sepan, un bar es una perfecta opción porque puede terminar siendo solo un trago si la arena no fluyó y después todo el mundo pa' la casa. Pero a mí me gusta el postre. ¿Te ha pasado eso? ¿Un trago y pa' la casa? Sí, me ha pasado. Ok. Pero también es porque... Ah, pero no hay química y ya. Cuando yo llegué a México, que era cuando más dates tuve así tipo de... de tratar como de... Ah, ¿cómo coño me hallo aquí? Este... Había un barcito, ¿verdad? Que yo llevaba allí a las... a las... este... Féminas, ¿no? Y... eh... Pedíamos un traguito y si la cosa... Era como martes o miércoles la primera cita. Lo que pasa es que siento que es apurado, ¿viste? Un traguito. Pero es que tú necesitas ver qué es lo que pasa con la otra persona. Es que las cosas se ponen interesantes a partir del tercer trago. Ah, bueno. Pero eso sí fluyó. ¿Qué pasa si no fluyó? Bueno, pero es que... Pero es raro que no pase primero, ¿eh? No, pero es que hay veces que no fluye porque, marico, porque es la naturaleza de que dos personas se están conociendo y que no se saben nada el uno del otro y más bien es como que estás apuntando a que la primera bala funciona y eso es difícil, o sea... Es raro que, de hecho, un trago y ya. Bueno, pero ahí me pasó, por ejemplo... Porque te ha pasado que estás en un plan y de repente, marico, esto está demasiado aladilla y al segundo trago dices... Cambió la cosa, cambió la cosa. Pero yo creo que el... Por ejemplo, me acabo de acordar que en ese barcito que es el donde está Pizza Félix, al lado de Pizza Félix hay un barcito chévere ahí, creo que se llama el Félix también y me tomaba que si... Me alcanzaba para dos cervezas. Era lo que podía tomar. Tipo, no, no... De parado no puedo gastar más. ¿Por la plata? Sí, por la plata. Entonces, también era como que martes o miércoles tú te lanzas ahí tú un traguito o dos traguitos y si la vaina fluyó... ¿Y si te enrumbabas? ¿Qué ibas a hacer? No, no podía, no podía. Pero la idea de ponerla martes o miércoles era porque al día siguiente había que trabajar. Y la otra persona también. Entonces era como que... ¡Ay, lo estoy pasando buenísimo! Pero bueno, hagamos algo este fin de semana. ¿Sabes? Como que dejas la vaina medio... La dejas picando. Yo creo que yo sería medio desesperado. Como que me da la idea... Como que, coño, yo prefiero hacer eso los viernes y como... Porque sé que puede avanzar, pero un miércoles como que... Pero la primera cita... No, yo sí creo que la primera cita no puede ser un viernes o sábado fuera de paja. No. Yo no... Entiendo tu estrategia y es bueno. Sí, no, no. Un jueves creo que puede ser una buena primera cita. Un jueves es una buena primera cita. Sí, y sobre todo si tú sabes que se puede salir de control... Ya, el viernes es... Entre semana ya es una... Es un cruce adulto. Porque cuando tú eres más adolescente evidentemente no puedes salir entre semana. Y también estamos hablando del privilegio de que yo podía pararme a trabajar a las... A home office, pues. O sea, hay gente que de pana, coño, no puede salir un martes, no puede salir un miércoles. Claro. Pero, este... Para mí es un barcito así en esa situación un postre. Porque el postre es rápido y el postre puede dar paso a otro plan. Coño, me parece raro... Es que todo lo que tiene que... Es que son como pasitos. Yo tenía... Todo lo que tiene que ver con comida me da ladillas. Yo tenía un primer asiento que se... Siento que es muy... Muy personal... No sé. Las he dado así con las manos. Yo... Yo... Como que a mí me gusta mucho el momento de comer. Y siento que con una persona es como... Todos vamos a estar pretendiendo algo como... Ok. En un momentico ahí... No sé. Lo que pasa es que estás subestimando algo importante. Si la comida es buena, la persona está sugestionada a que la pasó bien. Si la comida es buena. O sea, tú dices que la comida sobrepasas la experiencia contigo. O sea, no. Que la comida te cubre. Hay una parte sensorial importante de... O sea, tú dices que te he hecho un mamagüeo pero la pasta estaba... No, no, no. O sea, si la comida estuvo buena, el ambiente está bueno, el trago estuvo bueno, la música estuvo buena... Pero eres un pendejo, igual sigues siendo una buena... Sube uno puntico, ¿me entiendes? Yo creo eso. ¿Qué crees tú desde el punto de vista de representar a todas las mujeres del mundo? ¡Guau! ¡Qué responsabilidad mujeres del mundo! Sí, o sea... ¿De la comida o de qué? Porque es que están hablando de muchas cosas. O sea, que no, no. Si tú tienes una cita y de repente te toca con un carajo que no te gusta tanto pero la comida es demasiado buena, ¿tú crees que al final tu evaluación puede ser positiva? No. Yo creo que tampoco. Es diferente, ¿no? No, pero si subes un puntín. Es subjetivo. Es burda de subvención. Pero subes un puntín. O sea, subo un puntín el restaurante. Pero ni que él fuese el chef, ni que él estés... No, no. O sea, yo entiendo. Yo entiendo lo que ustedes están queriendo decir y quizás lo que yo estoy diciendo no funciona con todo el mundo. Pero hay formas de sugestionar a alguien como para que la experiencia fue mejor, ¿me entiendes? También siempre va a depender si la persona te gusta o no. ¿Cuál es la primera cita ideal para Alexandra Colmenares? En la playa. ¿En la playa? ¿De una cuerpo así al aire? Marico, esa nena es verdad. Nadie tiene una primera cita en la playa. Es imposible, sí. Pero es lo que me gustaría. Es que creo que es perfecto para una persona que esté bien segura de su cuerpo porque yo creo que, coño, conocer a alguien y soltarse ahí, coño, un playazo de una... Estás ahí bañándote con camisa, que es esa nena. Yo tengo un lunar en forma de trinidad y tobago, Marico. Con las nalgas. No es de tú. ¿What? Pero ya es ahí una primera cita real. Ah, yo llegué a tener... No eran citas, pero ¿sabes este pedo de vamos a la playa y viene una amiga? Ok. Y vamos a buscarla. Uy, se conectaron y hubo flow. Y se conectó. No está... O sea, no está precuadrado, pero ya tú sabes que va alguien que tú no conoces y que, bueno, X, va una persona desconocida y en la playa pasa algo. Entonces eso termina. O sea, no pasa algo de que te la agarras, nada, sino que... Es un cuadre. Es como que, coño, me llevé bien con esta persona. La cita inesperada. Eso es divino. La cita inesperada. Un cuadre. La cita inesperada. Claro, los cuadres son... Chévere. Eso es divino, ¿eh? De repente vas a casa de un amigo. Mira, estamos tomándonos aquí unos drinks. We some friends. We some bitches. We some hoes. Y tú, bueno, voy para allá. Y cuando llegas, de repente hay una princesa, ¿me entiendes? Y tú le dices a tu amigo, oye, ¿quién es ella? Y te pones, te vas a ese... A la perillita de Don Comedia, así, para lo último. Así con todo. ¡Ah! Llegué yo. ¿Qué pasó? Se pueden tener primeras citas en una boda. Tipo que conozcas a alguien y si es tu primera cita. Pero conocer a alguien en el instante se convierte en una primera cita automática. Mi primera cita fue una boda. Cuidado. ¿Verdad? Con Vane. ¿En serio? Sí, o sea, fuimos a una boda. Yo le invité a una boda. Ajá, eso es una primera cita. Pero lo que tú estás planteando es conocer a alguien en la boda. Ajá. Eso nos cuenta como el primer cita. Y aquí sacan unas cuentas aquí en mi cabeza. Me lancé. Cobran la boda de una. Ganaste. Gané. Ya, claro. ¿Ustedes echan en su cabeza cuentas antes de contar algo? Sí, claro. Claro. ¿Qué estás aprendiendo? No, güey. Las cuentas no salieron. Las cuentas no te vieron. ¡Dios! No sé. Parece el rango de tiempo. No, no, pero es que a veces pasa que... Ajá. O sea, siempre, siempre, pues. Siempre pasan cosas en el mundo. No, me imagino. Pero bueno, no sé, digan ustedes cómo es su sitio ideal en los comentarios. Feliz Día de San Valentín. Recuerden también que el amor no es solo romántico. Si ustedes están solos, pásenla con un amigo, con su familia. Dejen el red flag de perfil de citas abajo. ¿Qué? Cuando lo ves y dices, ni de vaina. En estos días, quiero compartir esto para ver si qué piensan ustedes. En estos días, en esa vaina de las preguntitas de Instagram, que cada vez me parece más nefasto estar respondiendo preguntas en Instagram. Esto lo tengo que decir una vez porque siento que uno pierde un poquito de su magia respondiendo huevonadas. ¿No te pasa eso? Sí, me pasa. Como que ya está bueno eso. Yo ahorita estoy en una... Estoy en amistad con las redes sociales en general. Sí. Estoy bien ladillado. Bueno, yo estoy sintiendo eso de las preguntitas. Este, me preguntaron, Leo, mi novia se va a Varinas. Y no vamos a pasar el día de los enamorados juntos. Y dije, ¿qué bolas que hay gente que realmente le duele que eso pueda pasar? Eso me parece una huevonada. Y me parece una huevonada. De verdad. Pero es que... Y si ya tiene una vaina que se haya... O sea, es un día más. ¿Qué pasa si Alex te dice, coño, no puedo... Me voy para X lado y no vamos a pasar 14 de febrero juntos. ¿Te afectaría? No, cuando llegue, comemos. Estoy seguro que verán jóvenes. Tú dices que es una vaina de este joven. Hay que preguntarle a Daniela. Hay que preguntarle a Daniela. Que es la persona más joven de juntos. Y a Daniela le compró un regalo a su enamorado. Sí, ¿qué le compró? ¿Qué le compró? Yo vi, yo vi. Lo digo, lo vi. Sí, lo digo. Unos controles de Nintendo Switch. Ah, qué rechazo. Ah, está bien. Buen regalo. Buen regalo. Y se emocionó. Estaba así, ay, qué emoción de mi regalo. En verdad, es un regalo. Sí, está bien. Regáleme algo, regáleme algo. Últimamente te manda jugar, te hago muchas ganas de jugar Switch. Voy a decirlo activo. Hay buenos juegos ahorita. Con los avioncitos. Yo estoy activo en el Warzone. En el Warzone. Sí, también. Sí. Estamos ahí duros. Pero bueno, nos vemos por ahí, nos vemos en la calle. Cuídense. Chao. 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 Chao.